Sujeza, dicen que tienen el pizarrón y de pronto lo borran porque ya cambió todo. Creo que tiene razón. Aquí la coyuntura dura muy poco, pero hay ciertos hechos que se mantienen vigentes porque tienen relación con lo que está ocurriendo ahora. Entonces, una pregunta para los tres. Empiezo con usted, diputador Zú. ¿Usted qué sintió cuando llegó el Ministerio Público a hacer el secuestro de las cajas electorales al tribunal? Bueno, antes de contestarle esa, me voy a meter a una pregunta que le hizo a Chofo de cómo comenzó esta narrativa del fraude. La narrativa del fraude comenzó con Ninochka Matute y Roberto González, por los resultados de la elección de la Municipalidad de Guatemala. Ellos fueron los primeros en salir a decir que había habido fraude. Claro, después se dieron cuenta de que no había habido fraude y se quedaron calladitos. Pero los que comenzaron esa bola de nieve fue una candidata de semilla, precisamente. Entonces, eso hay que dejarlo ahí porque convenientemente eso se olvida. Mire, cuando el Ministerio Público fue con orden de juez a buscar las cajas al Tribunal Supremo Electoral, pues todo el mundo se indignó, pero yo realmente, como yo estoy seguro de cómo funciona el sistema electoral, cómo funciona el día de las elecciones, lo que decía Chofo de que son casi cien mil ciudadanos, no trabajadores del Tribunal Supremo Electoral. Son más de cien mil. Sí, pero digamos que son tres más o menos, creo yo, por Junta Receptora de Votos, más los fiscales de los partidos que están presentes. Es decir, creo que hay casi doscientas mil personas viendo el conteo de votos. Para mí no es posible. Entonces dije, bueno, se las llevaron con una orden de juez, pero esto no cambia nada. Se vio feo, sí, lo he dicho, se vio mal, pero realmente no cambia, en mi opinión, el resultado, porque el resultado está dado. Y esas son las narrativas que yo pienso... ¿No le parece un atropello del MP? Pero como tiene un orden de juez. Pero es que ya estaban certificados los resultados, Luis Felipe, es que eso es lo que nadie quiere comprender. Los resultados están certificados. Los candidatos electos tenemos todas nuestras credenciales para tomar posesión. El proceso electoral se cerró el treinta y uno de octubre. Eso quiere decir que los resultados están escritos en piedra. Eso no quiere decir de que el Ministerio Público no logre en algún momento ante un juez comprobar que alguien pudo haber cometido algún delito. Pero yo no creo que esos delitos sean suficientes como para darle la vuelta a un resultado electoral. La diferencia de votos entre el segundo y el tercer lugar fue doscientos veinte mil votos. Eso no es así nomás. Eso no es fácil de hacer cuando hay tanta gente involucrada en esto. Entonces, sí, se vio mal. Creo que generó indignación internacional por lo que se vio. Pero yo regreso a analizar los hechos de una forma jurídica y entendiendo los procesos y las leyes de nuestro país. Y por eso es que yo insisto, no veo la forma. Que si hay intentos de algunas personas de darle la vuelta, no lo dudo. No lo dudo, pero no veo cómo. Y entonces, unir todos los casos que se están dando, que no tienen necesariamente relación legal entre sí, es un error. Lo que nosotros hicimos fue quitarle el antejuicio a los magistrados para que los investiguen. Y al día de hoy no tienen orden de captura. Porque lo que están haciendo es investigándolos. Y puede ser que de esa investigación surja que no hubo una sobrevaloración. Que los magistrados no son culpables de nada. Puede ser. Ojalá así sea. Yo lo dije ayer. Ojalá así sea. Honestamente. Por los magistrados. Yo quisiera que eso fuera así. Honestamente. Pero eso no quiere decir de que no, de que por razones políticas, porque no es el momento correcto, no hagamos lo correcto. No sé si me explico. El momento no era el correcto políticamente. Políticamente y mediáticamente. Pero la decisión sí era la correcta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como no es el momento, entonces mejor no hagamos lo correcto. Según mi criterio. Pues yo creo que eso a mí no me funciona en mi forma de hacer política. Bueno, la misma pregunta para usted, diputado Castillo, pero con un componente más. Durante la campaña recién pasada, usted vino aquí como candidato presidencial y contó la historia de cómo usted fue encontrando el camino de la política y usted tuvo una relación, digamos, directa con la lucha armada. ¿Qué le pareció ese operativo, ese allanamiento hecho por el Ministerio Público en el que iban carros sin placas, fiscales con la cara tapada? ¿Eso cómo lo vio? Bueno, no cabe duda que eso nos sorprendió a muchos guatemaltecos, regresarnos a esas épocas de discrecionalidad, de no apego al marco jurídico. Recuerdo yo que antes de eso, la Corte de Constitucionalidad consultó a todos los partidos opinión sobre un amparo que habían pedido una opinión a la Corte sobre quién debía investigar los temas electorales, si era una instancia penal o el Tribunal Supremo Electoral con la ley electoral y de partidos políticos. Y fuimos el único partido que nos pronunciamos a favor de que todos los temas electorales deben ser investigados por el Tribunal Supremo Electoral. Después de que el Tribunal Supremo Electoral hace toda una, hace toda una investigación y deslinda los temas puramente electorales y ya si hay casos penales los pasa a una instancia penal, entonces entra a funcionar esa otra instancia. Antes no, pero acá creo que se estaba haciendo al revés. Yo personalmente quiero decirle algo. Usted bien dijo, yo fui candidato a la presidencia. Yo, en mi particular punto de vista, Bernardo Arevalo, no era el mejor, a mi parecer, el mejor candidato para ocupar la presidencia de Guatemala. Creo que habían otras opciones, pero Bernardo Arevalo es el que ganó, el que prácticamente la juventud, mucha juventud se decantó por él y no por votar, no por hacer un voto ideológico, que no se equivoque. Aquí la población no hizo un voto ideológico. Aquí la población hizo un voto en contra de tres gobiernos de pseudo derecha que le han fallado al pueblo de Guatemala y entonces la población dijo, bueno, vamos a aprobar por esto. Y eso no le gusta a muchos políticos, a muchas personas que quieren perpetuarse en el poder porque eso sí hay que decirlo. ¿Por qué de pseudo derecha? ¿A qué se refiere con eso? Porque se amparan en una ideología de derecha, se amparan en defender las libertades, en defender la vida, en defender la familia, levantan la banderita blanca cuando realmente lo que han hecho es hacer de los puestos públicos una forma de enriquecerse ilícitamente a costa de la pobreza de los guatemaltecos. Por eso digo que son pseudo derecha. ¿Usted cree que de esos tres gobiernos cada uno ha sido peor que el otro? Progresivamente, el que tenemos ahora, creo que es el peor que hemos tenido. No cabe duda, el que más presupuesto ha tenido, el que después de la pandemia tuvo unos presupuestos increíbles para que hoy la red hospitalaria fuera una red hospitalaria decente que respondiera a las necesidades guatemaltecos y es algo que de veras llora sangre ir ahorita a un centro asistencial de salud. Pero repito, yo le quiero decir algo. Aunque no tengo simpatía por la ideología, la manera de pensar del señor Bernardo Arevalo, él fue el que ganó las elecciones. No hay posibilidades que se haya cometido un fraude y esa transición se debe dar. Y toda acción que venga y que apunte en contrario, pues los guatemaltecos debemos de salir en contra de eso. Y si la comunidad internacional, las comisiones bipartidistas, la OEA, el Parlamento Europeo, están preocupados habiendo una guerra de alto nivel allá en Medio Oriente, están ocupados por nuestro país, pues no lo están haciendo simplemente por puras percepciones. Hay investigaciones, hay elementos que nos dicen que aquí en Guatemala estamos en un peligro. Y ojo, después de todos aquellos que realmente sufrimos el perjuicio físico, moral y de vida de 30 años de guerra en este país, no queremos que eso se vuelva a repetir. Y si ellos atentan contra la democracia, aquí sí pueden haber graves consecuencias. Yo sí creo que no hubo fraude, que no debe haber problema en que asuma las próximas autoridades, pero hay indicios de gente que quiere lo contrario. Y si ello llegara a suceder, aquí puede haber un estallido social de altas proporciones. Bueno, esa va a ser mi última pregunta. Pero, diputado Noite, la misma pregunta que le ha hecho a sus dos compañeros en el Congreso, pero de otra manera, ¿qué siente usted o qué sintió en su momento? Y sobre todo ahora en retrospectiva, cuando el fiscal Curruciche dijo que ese allanamiento era para defender la democracia. El del 30 de septiembre en el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que, como se ha dicho aquí, el MP de los últimos 10 años ha cometido errores, y los errores no se justifican de ninguna manera. Yo creo que, como decía el diputado Álvaro, yo voté por algunos de sus magistrados, y ojalá que demuestren que fueron inocentes, pero había que investigarlos. En el sentido de la sobrevaloración. ¿Qué sintió usted cuando la actual presidenta, porque en ese momento no lo era, terminó en el suelo en ese allanamiento? Un gran show, creo yo. Pero, mire, aquí traje yo mi constitución, porque si alguien toma el análisis de lo que yo he dicho en el Pleno, la constitución se respeta. Y hay ley electoral, y hay ley específica. Estábamos acostumbrados a los shows de la época de la CICIG, y ahora pues estos quisieron hacer su show. La ley se la están pasando por las patas. Yo creo que la comunidad internacional nos apoya, pero al final de cuentas somos los guatemaltecos los que tenemos que salir adelante. En el 2016, usted se recordará, en la constitución estaba claro que el presidente podía remover a la fiscal general. Se quitó. Ahora, diez años o ocho años después, queremos que otra vez se pueda quitar. Que antes era malo que tuviéramos antejuicio. No, ahora hay que defender el antejuicio. No nos perdamos. Al final de cuentas, si uno anda manoseando la ley, la ley se vuelve inoperante y nadie la respeta. Yo creo que, como bien decía Armando, hay muchísima gente joven que no es que sea ideológicamente afín a Bernardo, lo he dicho y he pedido disculpas por asumir de que no fue por él, sino que es un antisistema. Son muchos jóvenes que no sufrieron como nosotros los desgastes de la guerra civil y ese pleito que vivimos por culpa de los Estados Unidos que se peleaba con la Unión Soviética que se están repitiendo. Aquí los extremistas son los más gritones y la mayoría del chapín que somos calladitos estamos pagando los platos de ese pleito que no muere. Y los jóvenes antisistema, cansados de que sus papás se esfuerzan por mandarlos a estudiar, votaron por una opción que se sonaba menos mala. Ojalá que le vaya muy bien. Pero el presidente electo, Bernardo, lo que tiene que hacer ahorita es cabildear para que haya gente que se suma a su proyecto. Porque la verdad de las verdades es que ir a gobernar para servir a los guatemaltecos no se puede hacer con un puchito de gente. Tiene que ir gente preparada, que sepa tomar decisiones. Porque lo que pasa en el Ejecutivo es que sí, efectivamente, hay que reconocerle que el presidente Yamate ha sido el que ha tenido el poder a cuenta de plata y hasta el día de hoy. Los presidentes anteriores se les acababa un año antes. Por eso es que se genera ese miedo. Pero el presidente electo, Bernardo Arevalo, tiene que salir como presidente y ver la unidad nacional y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer el 15? Eso es lo que tiene que hacer. Y llamar a la gente que se anime. Pero cuando empezamos a ampliar ese pleito de que derecha que izquierda, ideológico, vamos a regresar a la guerra. Se da mucho en las redes sociales. Y en ese sentido, ¿qué piensa usted de los reproches que ha recibido en las redes sociales? Mire, en las redes sociales me han acusado. Yo leí uno que decía, ¿Iba bien hasta esa noche? Mire, hay otra gente que me dice, sos un vendido. Yo voté en contra de un presupuesto de 123 mil millones de quetzales que tiene todos los hoyos que a usted se le ocurra. Pero porque levanten el antejuicio a unas personas que aparentemente hay delito, ahí sí, se acabaron los cuatro años. Bueno, en las redes sociales, a mí mi hija se preocupaba y me dice, papá, es que sos diputado. No me conocen. No me tiré a la región. La gente no sabe ni que soy diputado. Pero las redes sociales... No le tocan esos comentarios, entonces. Por supuesto que a uno como guatemalteco le ofende que le digan algo. Pero yo tengo mi conciencia tranquila. Yo sé por lo que voté. A mí no me ha quitado el sueño esto. Lo único es que efectivamente, antes de la Navidad, que lo pongan a uno en un canasto como los narcotraficantes, pues obviamente afecta a la familia. Pero yo estoy tranquilo. Y si me tocara volver a votar, lo volvería a votar porque lo hice basado en mis principios. Que uno no se desaparece de los momentos difíciles. A mí me eligieron los guatemaltecos. No fui puesto en el Congreso. Y los que votaron por mí saben que votaron por alguien que iba a tomar decisiones, que es lo que le hace falta a este país. Bueno, en ese sentido, diputado José Escobar, hubo un reproche para usted muy particular. Era el de... ¿Por qué dice esto? De que lo que a mí me dolería es que no me dejaran entrar al país. ¿Usted se refería a los exiliados? Por supuesto. O sea, yo cuando empecé a leer los comentarios de que no, es que estás insultando a los migrantes. A los migrantes. Ahí también hubo reproches para usted. Sí, claro. Pero yo digo, ¿qué parte no entendieron del contexto de lo que estaba hablando? Obviamente estoy hablando de restricciones. Estoy hablando de personas que por razones legales o están prófugos de la justicia o están autoexiliados. Y por eso sí que me llama la atención que, por ejemplo, otra vez hablando de Juan Luis Font, que él se ha dado la tarea de replicar todos estos mensajes de que yo estaba hablando en contra de los migrantes. No. Yo estaba hablando de gente como él que por tener una investigación aquí se va del país y no regresa. De eso estaba hablando. Yo no estaba hablando de los migrantes, por supuesto que no. ¿Usted cree que si Juan Luis Font regresara aquí tendría un juicio justo? Pues no sé, pero tuvieron juicio posiblemente. Yo no sé si tiene acusaciones o denuncias, no lo sé. Asumo que él se imagina que tiene una investigación y por eso se fue. Pero yo le diría que aprenda, por ejemplo, del ejemplo del expresidente Jimmy Morales y de su hijo. Él siendo presidente pone una denuncia en contra de su hijo que estaba en Estados Unidos, lo manda a traer, lo trae a Guatemala, lo meten a la cárcel, enfrenta su juicio y sale libre. De ese ejemplo debería aprender. Por cierto, entre Jimmy Morales y Alejandro Yamatei ¿Usted ve mucha diferencia? Sí, totalmente. Totalmente. O sea, a favor de Jimmy Morales. Sí, por supuesto. O sea, el gobierno de Jimmy Morales es un... Primero estuve en un contexto muy distinto, pero el presidente Morales es una persona con la que uno se podía sentar a platicar y podía hablar, podía negociar, podía llegar entendidos con el presidente Yamatei, no. Yo con el presidente Yamatei la última vez que lo vi fue a finales del 2020 y es una persona que no acepta recomendaciones, no acepta negociaciones, sino que solamente impone, son personalidades absolutamente distintas. ¿Y en cuanto a los reproches en las redes sociales hubo alguno que le haya dolido o molestado especialmente? No, honestamente no. No le pongo mucha atención a todos los comentarios en redes sociales. Al final creo que Twitter es una burbuja en donde todo el mundo solo escupe veneno. ¿Cómo vio el mensaje de Alex que no pudo ser candidato Roberto Arzú de su hermano? Pues mire, yo la verdad es de que si mi papá no le ponía atención a él, que era su hijo, menos le voy a poner yo. Entonces, honestamente no me interesa lo que él diga o lo que él haga. En todo caso, lo que me interesa es lo que mis seres queridos me dicen, lo que mis amigos me dicen, lo que la gente que ni siquiera me conoce me dice. Y usted no se imagina la cantidad de mensajes positivos y de ánimo y de apoyo que he recibido en los últimos días precisamente por dar la cara, precisamente por decir sí, ¿y qué? Me quitaron la visa ¿y qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y me la quitaron no por corrupto, no porque estoy metido en narcotráfico, no porque soy lavador de dinero, no porque tengo contratos en el Estado, no, me la quitaron porque voté con mi conciencia. Bueno, en ese sentido, Ronda, empiezo con usted, diputado Castillo. Si se llega a consumar el temor que hay, pareciera, más afuera que adentro, aunque adentro también, evidentemente lo hay, si no vea que hay 75 días de resistencia de los grupos indígenas, si eso llega a consumarse, ¿qué va a hacer usted como diputado y como ciudadano? Bueno, creo que no solo yo, todos los guatemaltecos debemos salir a defender la democracia, el Estado de Derecho, todos los que nos metimos, muchos de los que nos metimos a esto, incluso algunos de los que votaron, porque miren, esta votación que hubo, hubo gente que lo hizo por diferentes intereses, no se entiende realmente la diferenciación entre unos y otros, pero hubieron diferentes intereses o motivos por esta votación, pero estoy seguro que muchos, incluso los que votaron, saldrían a defender la democracia, yo soy uno de los que me pongo al frente y creo que no podemos dar tregua, aquí hay dos cosas, o asume un gobierno que a varios no nos gusta, o se perpetúa este gobierno que a la gran mayoría no nos gusta y no le conviene que siga al pueblo de Guatemala. Diputado Noite, ¿qué haría usted? La misma pregunta, si se consuma lo que se teme especialmente afuera, aunque también adentro, insisto. Lo que he dicho siempre, aquí yo puedo estar en contra de lo que piense cualquiera de mis compañeros o cualquier otra persona, pero daré hasta la vida por respetar que lo pueda decir, lo mismo haría yo en un tema electoral, yo deseo ahora, yo no voy a hablar mal de Bernardo Areolo, yo espero que le vaya muy bien, la tiene cuesta arriba, sí, pero si alguien viene, mire, esto que nos están diciendo que lo del antejuicio es como ponerle adornitos al árbol de Navidad, al final sí, quieren hacer algo para evitar el traspaso del poder, aunque no se le hubieran quitado el antejuicio a los magistrados, lo harían. Ahí es donde los guatemaltecos tenemos que salir el día que realmente se impida eso. Para, perdón, previamente, solo es alimentar un tema incierto. Yo opino igual que Álvaro, de que al revés, en estos momentos, cuando uno le echa lodo la gente y cuando uno lo ponen en un canasto que no se merece, se resulta que uno conoce a los verdaderos amigos. En la política dicen, los amigos son de mentira y los enemigos son de verdad, pues aquí es donde uno se da cuenta. Y yo le digo, yo voté tranquilo, no me quita el sueño, y haré lo que me toque de aquí al catorce de las catorce. Bueno, yo salgo como a las doce, creo yo, pero si a las doce del día del catorce no ha habido, usted verá que sería el que más relajo va a ser para que se haga un orden democrático porque la gente votó por el cambio. Terminamos con usted. Cerramos con usted, diputado Garzú. Si no hay transmisión de mando, ¿qué va a hacer usted como se da y como diputado? Pues mire, mi periodo para el que fui electo termina el catorce de enero del año dos mil veinticuatro. Si por alguna razón no existe una transición, yo ahí dejo mi cargo y me voy a mi casa. Yo no voy a seguir un día más en el Congreso bajo esta legislatura. No sé si me explico. Claro, si hay un traspaso de mando y entra la nueva legislatura, pues por supuesto, fui electo para cuatro años más. Pero si ese no será el caso, yo ahí dejo mi curulo y me voy a mi casa. Así de sencillo. Pero digamos si no se permite que el binomio electo tome posesión. Esa es la pregunta. Es que no veo cómo puede suceder eso. No veo el camino legal para que eso suceda y no estaría de acuerdo con que eso suceda. Yo lo he dicho, todos tienen que tomar posesión. Punto. Independientemente de las investigaciones que haya. Obviamente, el presidente electo creo que tiene ya tres antejuicios o tres solicitudes de antejuicio y eso llevará su curso. Independientemente de su toma de posesión que tiene que tomar y todos los diputados y todos los alcaldes. No podemos decir estos alcaldes sí, estos diputados sí y estos presidentes no. O sea, no podemos hacer una diferenciación. Aquí tienen que tomar posesión absolutamente absolutamente todos. Y mire, como sé que estamos en las conclusiones, yo creo que voy a concluir algo de lo que yo he podido ver. Este tema de la visa yo lo veo como no tanto un mensaje a esta legislatura sino que lo veo como un mensaje a la próxima legislatura. Una forma de decirle a los próximos diputados miren, muchachitos, pórtense bien, no estén molestando el nuevo gobierno de Semilla porque si no, miren lo que le ha pasado a sus compañeros y les vamos a quitar la visa. Yo espero que los nuevos diputados no se dejen amedrentar por ese tipo de amenazas porque yo así lo interpreto porque no hay ninguna justificación ni ninguna lógica para que esto haya sucedido. Entonces, yo lo que les puedo decir es que aquí tenemos que haber un grupo no solo de diputados ni de políticos sino que también de empresarios de miembros de sociedad civil de guatemaltecos en general que salgamos a decir miren estos es una barbaridad que estén tratando de esa manera Guatemala. Ayer salió un tuit muy interesante de un alto miembro del Senado de los Estados Unidos que pertenece a la Comisión de Asuntos Exteriores y él sale diciendo que cómo es posible que el actual gobierno de Estados Unidos en un día haya impuesto trescientas sanciones a ciudadanos guatemaltecos pero en tres años no le ha impuesto una sola sanción a ningún venezolano del gobierno dictatorial y corrupto ese sí y narcotraficante de Venezuela por ejemplo entonces obviamente es evidente que esto se vuelve político es evidente que esto es una forma de tratar de incidir en las políticas nacionales a través del próximo gobierno de Semilla que si lo hicieron con Nicaragua pero está pidiendo el diputado Noitze yo solo el quince de enero todas esas personas que han votado ahorita que Guatemala es una paria que hagan como dicen en inglés put your money where your word is que esos mismos funcionarios de Estados Unidos esos funcionarios de la Comunidad Europea de la OEA digan ¿saben qué? les vamos a quitar las barreras arancelarias para que los productos guatemaltecos que son de los pequeños emprendedores de occidente y todo puedan entrar más fácilmente a Guatemala y ahí vamos a evitar de que haya migración ahí los vamos a ayudar si el presidente electo quiere que este país salga adelante que haga la misma vuelta que está haciendo ahorita para defender su toma de posesión parece que le va ya me ayudaron a ser electo ahora ayúdenme a que este país salga adelante bueno diputado Noitze diputado Arzu